Hola, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos en la experiencia de lectura de Inventemos Bitcoin de Jan Spritzker. Hoy leeremos el capítulo 8, ¿Quién hace las reglas? Ahora tenemos un sistema funcional distribuido tanto para hacer el seguimiento como para transferir valor. Vamos a revisar lo que hemos construido hasta ahora. Uno, un libro de registro distribuido cuyas copias son mantenidas por cada participante. Dos, un sistema de lotería basado en la prueba de trabajo con ajustes de dificultad para mantener la red segura de manipulaciones y para mantener el programa de emisión consistente. Tres, un sistema de consenso que asegura que cada participante puede validar la historia completa de la blockchain para sí mismo usando un software de código abierto llamado Cliente de Bitcoin. Cuatro, un sistema de identidad que usa firmas digitales que permite la creación arbitraria de cuentas parecidas a buzones que pueden recibir Bitcoins sin la participación de una autoridad central. Ahora es momento de hacer frente a uno de los más interesantes y contraintuitivos asuntos sobre Bitcoin. ¿De dónde salen las reglas? ¿Cómo se hacen cumplir? ¿Y cómo pueden cambiar con el tiempo? El software de Bitcoin. A través de los capítulos anteriores hemos asumido que todo el mundo en la red está validando las mismas reglas. Rechazan los gastos dobles, se aseguran de que cada bloque contiene la cantidad adecuada de pruebas de trabajo, que cada bloque apunta al bloque anterior desde el final de la blockchain actual y que cada transacción en cada bloque está correctamente firmada por el propietario de esa dirección. Entre una gran cantidad de otras cosas en las que los participantes se han puesto de acuerdo a lo largo del tiempo. También hemos dicho que Bitcoin es un software de código abierto. Código abierto significa que cualquiera puede leer el código y también que cualquiera puede modificar su propia copia con el código que quiera. ¿Cómo se hacen, por lo tanto, los cambios en Bitcoin? Bitcoin es un protocolo. En el mundo del software, este término se refiere al grupo de reglas que sigue ese software. Sin embargo, mientras sigas las reglas que sigue todo el mundo, eres libre de modificar tu software como quieras. Entonces, cuando decimos que la gente ejecuta nodos de Bitcoin, lo que en realidad queremos decir es que ejecutamos el software que habla el protocolo de Bitcoin. Este software puede comunicarse con otros nodos de Bitcoin, transmitir transacciones y bloques a ellos, descubrir otros nodos con los que emparejarse y así sucesivamente. Los detalles reales de cómo se implementa el protocolo de Bitcoin son de libre elección para cualquier individuo. Hay muchas implementaciones del código de Bitcoin. La más popular es la de Bitcoin Core, que es la continuación del trabajo publicado por primera vez por Satoshi Nakamoto. Hay otras implementaciones también escritas en otros lenguajes de programación y mantenidas por otras personas. Dado que el consenso en Bitcoin es crítico, significando que todos los nodos deben estar de acuerdo en qué bloques son o no válidos, la gran mayoría de nodos ejecutan el mismo software de Bitcoin Core para evitar cualquier bug o error en los programas que pueda causar que los nodos estén en desacuerdo sobre lo que es válido y lo que no. De hecho, no hay una especificación completa y detallada del protocolo de Bitcoin. Así que la mejor apuesta para implementar un nuevo cliente del software de Bitcoin es la de leer el código original y asegurarte de que no te desvías de lo que hace, incluso si existen bugs o errores en él. ¿Quién hace las reglas? Las reglas que constituyen Bitcoin están escritas en el código del cliente de Bitcoin Core. Pero ¿quién las decide? ¿Por qué decidimos que Bitcoin es escaso si alguien puede llegar y hacer una modificación al software que cambie el límite de 21 millones a 42 millones? Siendo un sistema distribuido, todos los nodos deben estar de acuerdo en las reglas. Si eres un minero y decides cambiar tu software para darte el doble de recompensa de lo que está permitido en la configuración actual de la recompensa de bloques, entonces cuando mines tu bloque, todos los demás bloques en la red rechazarán el que tú generes. Hacer un cambio a las reglas es extremadamente difícil porque hay miles de nodos distribuidos por todo el mundo, cada uno haciendo cumplir las reglas de Bitcoin. El modelo de gobernanza de Bitcoin es contraintuitivo, especialmente para aquellos de nosotros viviendo en una democracia occidental. Estamos acostumbrados a gobernar democráticamente. La mayoría de gente puede decidir hacer algo, aprobar una ley e imponer su voluntad sobre la minoría. Pero el sistema de gobernanza de Bitcoin es un sistema mucho más cercano a la anarquía que a la democracia. Cada persona que acepta pagos en Bitcoin decide por sí mismo lo que considera que es Bitcoin. Si alguien ejecuta software que dice que hay dos millones de Bitcoin e intenta enviarles Bitcoin producidos por tu software rebelde que desafía este límite, tus Bitcoin parecerán como falsificaciones para ellos y serán rechazados. Echemos un vistazo a los actores en el mundo de Bitcoin que efectúan el control los unos sobre los otros. Nodos. Cada participante en la red de Bitcoin ejecuta un nodo. Ellos escogen qué software ejecutar en su nodo. La mayor parte de la gente ejecuta Bitcoin Core, la principal implementación del protocolo de Bitcoin, que fue empezada por Satoshi y que es ahora desarrollada por cientos de desarrolladores independientes y compañías alrededor del mundo. Si esta implementación del software se volviese maliciosa e intentase introducir algo más, algo como inflación, entonces nadie la ejecutaría. Ejemplos de nodos incluyen aquellos ejecutados por cualquiera que acepte Bitcoin. Comerciantes, plataformas de intercambio, proveedores de wallet y gente de día a día usando Bitcoin para cualquier propósito que quieran. Mineros. Algunos nodos además minan, acuñando Bitcoin, escribiendo entradas en el libro de registro y haciendo muy caro para alguien manipularlo. Si los mineros son los únicos que escriben en el libro de registro, podría ser tentador para ellos pensar en hacer nuevas reglas, pero no es así. Ellos simplemente siguen las reglas establecidas por los nodos que aceptan Bitcoin. Si los mineros empezasen a producir bloques que contienen una recompensa extra, sus bloques no serían aceptados por otros nodos, haciendo por lo tanto a esos Bitcoin extra inútiles. Por ello, cada usuario ejecutando un nodo está participando en un proceso de gobernanza anárquico. Está escogiendo qué reglas deben seguir las monedas que ellos consideran Bitcoin y cualquier violación de ésta se rechaza de inmediato. Usuarios inversores. Los usuarios son la gente que compra y vende Bitcoin y que ejecuta nodos. Algunos usuarios hoy en día no ejecutan sus propios nodos, pero confían en un nodo alojado por su proveedor de wallet, donde el proveedor actúa como una suerte de proxy para los deseos del usuario. Los usuarios deciden el valor de los Bitcoin en el mercado abierto mediante la oferta y la demanda. Incluso si los mineros y plataformas de intercambio fuesen a ponerse de acuerdo e introducir algún tipo de cambio radical como una inflación, los usuarios con mucha seguridad venderían apresuradamente las monedas que siguiesen esas reglas inflacionarias, conduciendo su precio al abismo y dejando a esas empresas involucradas fuera del mercado. Una minoría intolerante de usuarios podría mantener su propia versión de Bitcoin viva que aún siguiese las reglas originales. Desarrolladores. El software de Bitcoin, Core, es el más popular. Es el más popular proyecto de cliente de Bitcoin. Ha traído a un rico ecosistema de cientos de los mejores desarrolladores y compañías del mundo criptográfico. El proyecto Core es muy conservador, dado que el software alimenta a una red que ahora tiene un valor de más de 100 mil millones de dólares. Cada idea para un cambio debe pasar por un proceso llamado Bitcoin Improvement Proposal y cualquier cambio en el código es cuidadosamente revisado por otros colaboradores. El proceso para las propuestas y su revisión se hace completamente en abierto. Cualquiera puede unirse y comentar y enviar código. Si los desarrolladores se vuelven maliciosos e introducen algo que nadie quiera ejecutar, entonces los usuarios podrían sencillamente ejecutar un software diferente. Quizás ellos querrían permanecer en versiones anteriores o empezar a desarrollar algo nuevo. Debido a esto, los desarrolladores de Core deben hacer los cambios que los usuarios quieran generalmente o se arriesgan a perder su estatus como implementación de referencia sin nadie quiere ejecutarla. Bifurcaciones que cambian las reglas. Con suerte, ahora te haces una buena idea de cómo el software de Bitcoin hace cumplir las reglas que la gente ha acordado y cómo la gente puede decidir qué software ejecutar para hacer cumplir las reglas en las que crea. Los mineros deciden las reglas que seguirán cuando produzcan los bloques, pero deben minar el tipo de bloques que quieran los usuarios o se arriesgan a que sus bloques no sean aceptados, perdiendo así su recompensa. También sabemos que el software de Bitcoin aceptará la prueba de trabajo acumulada más grande como la cadena verdadera y que las bifurcaciones, en inglés forks, ocurren a veces de forma natural gracias a la probabilidad de que dos bloques se generen simultáneamente. Debido a la vasta diversidad de participantes en la red, las reglas de Bitcoin están cerca de haberse grabado en piedra desde el principio. Las únicas actualizaciones que se han hecho a Bitcoin desde entonces se han hecho de manera retrocompatible, es decir, reservando las reglas de consenso principales para aquellos nuevos que no se hubiesen actualizado. Ahora hablemos de cómo las reglas pueden cambiar. Un forks intencionado se produce cuando varios usuarios y o mineros deciden que no están de acuerdo con las actuales reglas de Bitcoin y que necesitan cambiar las reglas. Hay dos tipos de forks para cambiar las reglas. Soft forks o forks suaves que son retrocompatibles y los hard forks o forks duros que no lo son. Echemos un vistazo a cómo ocurren estos en teoría y luego miraremos ejemplos históricos. Un soft fork es un cambio retrocompatible en las reglas de consenso que las hace más rígidas. Esto significa que si ejecutas un nodo antiguo que no se haya actualizado a las reglas nuevas, tu nodo seguirá viendo los bloques producidos bajo las nuevas reglas como válidos. Miremos un ejemplo para ver esto de forma más clara. El 12 de septiembre de 2010, una nueva regla se introdujo en el software. Los bloques deben ser de como máximo un megabyte de tamaño. Esta regla fue introducida para mitigar el spam en la blockchain. Antes de esta regla, todos los bloques de cualquier tamaño eran válidos. Con la nueva regla, solo bloques más pequeños lo eran, así que las reglas se encogieron. A lo que es lo mismo, eran más rígidas. Si estuvieses ejecutando un nodo antiguo, aunque no lo actualizase, los bloques más pequeños todavía serían válidos bajo tu regla. Así que no estarías afectado. Un software es una manera no disruptiva de actualizar el sistema porque permite a los operadores de los nodos actualizarse al nuevo software despacio en el tiempo, de manera voluntaria. Si no se actualiza, pueden todavía procesar todos los bloques que vayan llegando como habían hecho hasta entonces. Solo los mineros que producen los bloques tienen que actualizar para producir bloques con las nuevas reglas. Una vez que los mineros se actualizasen al software de un megabyte, todos los bloques desde entonces en adelante serían de un máximo de un megabyte. Los usuarios ejecutando versiones antiguas del software no se habrían enterado. En el caso de un hard fork, se introduce un cambio que no es retrocompatible. Un hard fork es una expansión de las reglas en las que los bloques que no eran originalmente válidos pasan a serlo. Los viejos nodos que no se actualizan no serán capaces de procesar los nuevos bloques. Bloques bajo las nuevas reglas porque serán considerados válidos. Por ello, se quedarán rezagados en la cadena antigua a menos que actualicen su software a las nuevas reglas. Los hard fork, que tienen un acuerdo cuasi unánime de todos los nodos en la red, no causarían problemas. Cada nodo se actualizaría inmediatamente a las nuevas reglas. Si algunos rezagados se quedasen atrás, no obtendrían ningún bloque nuevo y en teoría se darían cuenta de que su software dejó de funcionar y serían, por tanto, forzados a actualizar para seguir haciendo. En la práctica, los hard fork nunca ocurren tan suavemente. En un sistema verdaderamente anárquico y descentralizado, no puedes coaccionar a todo el mundo para cambiar a las nuevas reglas y menos al mismo tiempo. En agosto de 2017, alguna gente no estaba contenta como estaba avanzando la cadena en lo referente al coste de las transacciones. Decidieron hacer un fork para crear una cadena con bloques más grandes. Bitcoin tenía una regla que no permitía bloques superiores a un megabyte. Decidido al software de 2010 que hemos mencionado anteriormente. Alguna gente quería crear una nueva cadena con bloques más grandes. Este fork se conoce como Bitcoin Cash, un hard fork sin consenso con Bitcoin Cash que no es seguido por todos los mineros y no crea una nueva blockchain. Esta cadena comparte historias con la cadena original incluyendo el conjunto de UTX o existentes saldos de cuenta hasta el momento del fork. Sin embargo, desde el momento de la bifurcación en adelante, las monedas creadas por el fork ya no son Bitcoin dado que no serán aceptadas por los nodos en la red de Bitcoin. El asunto de que es o no es Bitcoin fue debatido durante el año siguiente al fork de Bitcoin Cash. Había alguna gente en el lado de Bitcoin Cash que pensaba que Bitcoin debería ser definido por lo que está escrito en el diseño original del white paper que Satochi publicó hace 10 años. Escogieron expresamente palabras específicas del white paper de Bitcoin para argumentar. Pero los sistemas basados en consenso no funcionan a base de apelar a la autoridad. Funcionan por las acciones colectivas de muchos individuos incluyendo escoger qué software ejecutar y qué moneda comprar o vender en el mercado libre. En el caso de este fork, la gente ejecutando la mayor parte de los nodos, es decir, wallets, plataformas de intercambio, comerciantes y otros, no quisieron cambiar su software por algo apoyado o por un equipo de desarrollo mucho más pequeño y menos experimentado con un muy inferior hash rate asegurándolo. Tampoco la gente sentía que una actualización justificase una disrupción de esta magnitud en el ecosistema. El problema con los hardcodes es que solo tienen éxito cuando todo el mundo se cambia. Si hay rezagado, se crearán dos monedas. Por lo tanto, Bitcoin siguió siendo Bitcoin y Bitcoin Cash se convirtió en una criptomoneda diferente. Dado que todos los que tenían Bitcoin antes del foro obtuvieron Bitcoin Cash gratis, mucha gente vendió esta última, la cual terminó conduciendo su precio todavía más abajo. Hoy existen docenas de otros foros de Bitcoin, tal como Bitcoin SB, en sí mismo un foro de Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Private, todos ellos tienen un muy poco hash rate asegurándola, muy poca actividad de desarrollo y casi inexistente actividad on-chain y liquidez de intercambio. Su falta de liquidez las hace objetivo principal de eventos Pum and Dump, que significa manipular acciones fraudulentas inflando artificialmente su precio para deshacerse de ellas antes de que se hundan, a menudo conllevando ascensos meteóricos del precio con igualmente espectaculares caídas en el mismo. Muchos han sido objetivos de hackers, de wallet, ataques del 51% y otros desastres. Algunos son directamente timos de primera categoría o sencillamente una diana para ludópata. Muchos tienen un alto grado de descentralización en algún aspecto de su diseño. La web forkdrop.io en la actualidad hace el seguimiento de 74 criptomonedas que aspiran sin éxito a ser Bitcoin. Imagen, un gráfico, un diagrama. Las monedas de un software pueden ser enviadas a nodos más antiguos. Un hardware produce nuevo UTXO no retrocompatibles, es decir, que no serán aceptados por los nodos antiguos. Muchas otras criptomonedas usan un código similar, pero empezaron su libro de registro desde el principio sin heredar el conjunto de UTXO de Bitcoin, tales como Litecoin o Dogecoin. No se consideran típicamente fork de Bitcoin aunque comparten buena parte del código, pues no cuentan con la historia de saldos de cuenta original. Un fork de Bitcoin no afecta a la oferta de 21 millones de Bitcoin. Imagínate que tengas todo el oro del mundo almacenado en una especie de fork nox ultra seguro rodeado de guardia fuertemente armada. Luego construyes una pequeña cabaña y la llaman fork nox light asegurándola con un solo guardia. Pintas algunas rocas de color dorado y le pones en la cabaña y de repente anuncias al mundo que has conseguido copiar el oro y emites a cada propietario de oro una cantidad equivalente de rocas gratis de tu cabaña. Necesitamos muchos mineros guardando Bitcoin haciendo caro un ataque del 51%. Un fork de Bitcoin solo tiene un poco unos pocos mineros y tal como tu cabaña es fácil de atacar. El código es probablemente poco sólido en lo que a estructura se refiere construido por un equipo de desarrolladores pequeños y poco experimentado con pocas revisiones de colaboradores tal y como ocurre con tu cabaña. Las monedas de los forks no son aceptadas por ninguno de los nodos existentes porque rompen las reglas de Bitcoin. De la misma forma la gente capaz de reconocer el oro no aceptaría de forma alguna piedras pintadas de color dorado. El coste de fabricar las monedas de fork y las rocas de cero dado que las das gratis a cada propietario esto limita el interés del mercado por los forks de Bitcoin. Mientras consideras los miles de clones de Bitcoin que se han creado ninguno con un valor de mercado significativo planteate la siguiente paradoja crear forks de Bitcoin es gratis y fácil sin embargo cambiar las reglas de Bitcoin o crear nuevos Bitcoin es cualquier cosa menos fácil la próxima vez que escuches a alguien con limitada comprensión de Bitcoin preguntarse por qué Bitcoin es especial contéstele con esta respuesta la naturaleza descentralizada del ecosistema de Bitcoin crea una fuerte preferencia por mantener el status quo a los grandes cambios les lleva meses o años para construir el consenso discusiones revisiones para la implementación etc esto es bueno y algo que debería ser deseable en un sistema que aspira a ser un dinero global Bitcoin es un equilibrio delicado entre miles de participantes que actúan de manera egoísta con frecuencia con necesidades que compiten entre sí es un auténtico sistema de libre mercado anarquista sin nadie en particular al mando notas al pie de la página uno lee más sobre cómo funciona el proceso de desarrollo de Bitcoin Core y cómo se gestiona en Who Controls Bitcoin Core de Jamin Sump Love el link a continuación dos en este enlace se puede ver una historia completa de los que han cambiado las reglas otro link saludos este fue el capítulo número 8 de inventemos Bitcoin Bitcoin